Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. La verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo para hoy. En mi lista tenía algunos otros que traer pronto pero me temo que tendrán que esperar. Porque el vídeo de las victorias de Luffy os ha encantado y me habéis pedido que haga el de Zoro y otros mugiwaras. Y como en este canal se os escucha, hoy os traeré el análisis de las victorias de Rorono a Zoro. Antes de pasar a sus peleas, hablemos un poco sobre la fuerza de Zoro desde el inicio y cómo son sus combates. Ya que por lo general tienden a seguir una mecánica que es distinta a la de Luffy, por ejemplo. Pero antes de nada, recuerda dejar un like para hacerme saber que este tipo de vídeo te gusta. Así podré traer más contenido de este tipo y más vídeos. Y por supuesto, si te suscribes y activas la campanita, mucho mejor. Comencemos. Cuando hablábamos de Luffy lo teníamos por una persona novata, que con 17 años salía al mar. Era usuario una como no mi, pero aún así no veíamos razones para confiar en su fuerza en demasía. Y más con los rivales tan excepcionales que tuvo, como hemos visto en el otro vídeo. Zoro es distinto por dos razones, fuerza inicial y mecánica de sus peleas. Si hablamos de la fuerza inicial con la que se nos ha presentado a Zoro, podemos pensar que al principio de la serie era más poderoso que Luffy cuando lo reclutó. O al menos lo parece. Ya que como dijimos en el otro vídeo, Luffy no tiene nada de experiencia. Tan solo vivía en Virafusa y no ocurrió muchas aventuras. Sin embargo, Zoro, desde que era un niño, vivió entrenando su cuerpo duramente y practicando la que sería su ocupación y sueño en un futuro, ser espadachín. Zoro desde pequeño tiene el objetivo de ser el mejor espadachín del mundo y entrena para ello duramente en el dojo y en sus peleas con Quina. Además, siendo un niño se hace con la poderosa espada de Quina y con su muerte se afianza más en su mente el deseo de ser el mejor espadachín del mundo. Con el tiempo, Zoro incluso consigue convertirse en un cazador de piratas, epíteto por el cual se le sigue llamando en ocasiones. Esto sí que le hace ganar mucha experiencia, ya que sabemos que él cazaba personas con recompensas sobre sus cabezas, peleaba con ellas y las derrotaba. Por lo que es evidente que Zoro sabía de que iba al mar y sabía de que iban los piratas, sabiendo también que no se trata de un juego de niños. Si hablamos de la mecánica en las peleas de Zoro, se trata de una muy peculiar que tan solo ocurre con él y estoy muy seguro de que sabéis a lo que me refiero. Hay una regla no escrita en One Piece y debe cumplirse pase lo que pase. Y es que Zoro siempre, siempre, siempre peleará con algún hándicap. Así es, Zoro siempre sufre algún hándicap que no le permite darse al 100% en sus peleas y le suponen un impedimento a la hora de enfrentar en condiciones a sus rivales. Ocurre en todas las sagas, no es algo que yo me esté inventando. Así que cuando en este vídeo hable sobre sus victorias, las analicemos y le demos el mérito a Zoro que se merece, también mencionaré su hándicap en esa pelea, para hacerlo más divertido y darle más crédito a Zoro por su victoria. Me parece que esto para ser una introducción está quedando muy largo, así que pasemos cuanto antes al vídeo, analizando todas las victorias de Zoro. Ahora sí que sí, comencemos nakamas. Esta es la primera pelea seria de Zoro en el anime, aunque me he saltado algunas de sus victorias que aparecieron fuera de cámara, como algunas con piratas que tenían recompensa, su victoria contra Mr. 7 fuera de cámara, o cuando venció a Morgan al unirse a Luffy, pero en esa pelea casi ni luchó. Así que la primera para comentar para mí es esta, con Kabaji, miembro de la tripulación de Baggy el Payaso. Realmente fue una victoria muy muy fácil de conseguir para Zoro. El hándicap en este caso es que Zoro presentaba una herida en su abdomen, y Kabaji sabiendo esto, no dudó en castigar esa zona constantemente con el fin de derrotar a Zoro. Atacó su parte más débil para poder ganarle, pero nada de eso le bastó, porque tal y como he comentado antes, Zoro estaba más que preparado para formar parte de una tripulación y salir a mar. Conclusión, Zoro ganaba sobrado, Kabaji no era nada para él, ni con el hándicap de que atacase a su herida y que estuviese herido, claro. Antes de que lo preguntéis, Butchie es el gordito y Sam el feo. Butchie y Sam sí presentaban una amenaza para Zoro mayor que Kabaji, y sí que pudimos verle en algún apuro, la verdad. Butchie poseía bastante fuerza física, y además fue hipnotizado por Django para volverse más poderoso, rompiendo incluso las rocas mientras se movía o con los ataques de sus garras. Sam, en cambio, destacaba por su velocidad y por ser el feo de los dos hermanos. También se valía el engaño para intentar aprovecharse en pelea. Parece que eran rivales al uso, pero en realidad a esa altura estaba bastante bien, pues cada uno tenía una recompensa de 7 millones por su cabeza, que aunque ahora no os parezca nada, algo era en ese tiempo. Además, la pelea estaría más igualada por dos hándicaps en esta ocasión. El primero es que eran 2 contra 1, y se valían de esto para intentar superar a Zoro. Y el segundo hándicap es que dejaron desprovisto de dos de sus katanas a Zoro por un tiempo, aunque la verdad es que cuando Zoro recupera las tres, les derrotó fácilmente. Mi conclusión es que Zoro era mucho más poderoso que ellos, les hubiese ganado más fácilmente y se hubiesen venido de uno en uno, pero mérito para Zoro por derrotar a la vez a dos hermanos con 7 millones de recompensa. No está mal. Duele ver al amigo Hachan en esta lista, como si un enemigo de verdad se tratase, pero así fue. Hachan peleó con Zoro en Arlong Park, por lo que podéis deducir que en ese arco, Zoro ya había sido derrotado por Mihawk, y se encontraba muy muy gravemente herido, lo que sería precisamente su gigantesco hándicap. Zoro había estado cerca de morir hacía poco. Tal y como dijo Arlong, era imposible que una persona con esas cicatrices en el cuerpo siguiese viva. Pero claro, Arlong no tenía en cuenta una cosa, y es que Zoro es Zoro, y a un Junko esas cicatrices no le valen para nada. Ya hablando en serio de Hachan, podemos comentar cosas parecidas a las que hablamos de Arlong con Luffy. Se trataba de un Gyojin, por lo que su fuerza era la de un humano común multiplicado por 10 por lo menos. Además, Hachan también tenía experiencia previa como pirata, uniéndose a Arlong hace muchísimo tiempo, y comenzando así su carrera como pirata, en los Piratas del Sol de Fischer Tiger, por lo que en experiencia es muy probable que ganase a Zoro. Él utilizaba el estilo de 6 espadas, haciéndole a Zoro difícil pelear sin ser herido. Fue una gran victoria para Zoro, derrotando a una raza superior físicamente como un Juujin, que usaba más espadas, aunque realmente esto no sé si es una ventaja o no. No sé si utilizar más espadas te hace más fuerte, o es mejor usar 3 y ser más habilidoso. Y sobre todo es importante esta victoria porque Zoro estaba en modo servilleta por culpa de Mihawk, así que milagrosamente ganó, estaba hecho polvo. Mi conclusión es que Hachan sería habilidoso y fuerte, pero si Zoro le ganó estando herido, no supondría ningún problema para él estando sano. Llegamos a una de las peleas más importantes, creo que incluso a día de hoy, que Zoro ha librado en toda la serie. Antes he de mencionar que Zoro derrotó previamente a Mr. Five y Miss Valentine, rápidamente junto a Luffy, así como a 100 agentes de Baroque Wars. Esto ocurrió por la noche mientras todos dormían, y creo que ni falta hace comentar que 100 contra 1, aunque ese 1 sea Zoro, es un pequeño hándicap. Pero este puesto es de Mr. Uno. Mr. Uno se trataba de un cacer recompensas, al igual que Zoro, de gran renombre y siendo un magnífico asesino. Podríamos enrollarnos mucho también hablando sobre su gran fuerza y resistencia física, pero lo más importante es hablar del hándicap de Zoro y del principal obstáculo para que este fuese vencido, lo que da muchísimo mérito a Zoro. Lo más importante es que Mr. Uno consumió la Supa Supa no Mi, una Kumo no Mi para Mecia que le permite transformar partes de su cuerpo en acero afilado. Esto le volvía completamente invulnerable frente a cualquier rival que no pudiese cortar el acero, algo dificilísimo no al alcance de todos los espadachines. Y en ese momento Zoro no podía hacerlo. Por lo que Zoro se enfrentaba a un rival al que no podía herir de ninguna forma, que era muy fuerte y que le cortaba continuamente con partes de su cuerpo transformadas en acero, algo muy peligroso. Zoro tenía la pelea muy cuesta arriba, pero cuando Mr. Uno creía haberlo derribado, Zoro se levanta de nuevo en una escena un tanto extraña, que no se hace pensar si estaba utilizando el haki o no. Zoro de alguna forma utiliza su katana para poder cortar el acero y acaba con un golpe magistral con Mr. Uno. Eso sí, con muchísimas dificultades. Y siendo hasta este momento el rival que más puso contra las cuerdas a Zoro, porque hasta ahora en el vídeo los rivales de Zoro no eran más poderosos que él. Además, tras derrotarlo, Mr. Uno menciona que si ahora intentará poder cortar el diamante, en una enigmática frase que estoy seguro que tendrá sentido algún día. Mi conclusión para esta pelea es que sin duda es uno de los adversarios que más en apuros ha puesto a Zoro, además de por su habilidad defensiva, que quizás ahora mismo Zoro podría paliar, también por sus habilidades ofensivas, que darían pelea a Zoro. Zoro ganó justamente porque tuvo una resistencia increíble durante toda la pelea, e incluso en el peor momento, supo escuchar enseñanzas antiguas que le vinieron a la mente a aprender y superarse, ganando un rival formidable. Om era uno de los cuatro sacerdotes de Enel y se encargaba de la prueba del hierro, cuya posibilidad de ser pasada era del 0%. Esto habla de la dificultad a la que se enfrentaba Zoro. La verdad es que este rival no era débil para nada, y venía con bastantes sorpresas para poner en aprietos a Zoro. La primera de todas es que el lugar en el que pelearían sería una trampa mortal preparada por Om para sus rivales, con diales que disparaban alambres punzantes, por lo que Zoro debía pelear con cuidado de ver dónde pisaba. La segunda sorpresa es que Om tenía un arma única, llamada Asian Whip, cuya hoja estaba hecha por nube de hierro, un material de las Islas del Cielo casi tan duro como el acero, pero ligero y flexible como las nubes, por lo que podía cambiar la forma de su espada como si fuese un látigo también, siendo un arma muy peligrosa. La tercera sorpresa, o sorpresaza mejor, es que Om podía utilizar el hack de observación. Sí, así es. A estas alturas de la serie ya se enfrentaban a gente así que podía utilizar este tipo de hack, al menos en Skype y EA, porque aunque ellos lo llamasen Mantra, se trataba de hack. Con este, Mantra, Om podía predecir lo que Zoro tramaba antes de que lo hiciese, dándole una ventaja enorme. Y bueno, lo mejor es que Om tenía un perro gigante que sabía artes marciales, algo relevante en la pelea, quieras o no. Al final Zoro se salió con la suya superando la prueba de hierro y venciendo a Om con un gran corte. Om estaba muy preparado para pelear, pero Zoro es Zoro. Concluyendo, es verdad que esta pelea le costó mucho menos que la de Mister Uno, pero Zoro estuvo atento porque si no esta pelea podría habersele complicado mucho. De acuerdo, esta no es la pelea más importante en la vida de Zoro, tampoco es la más difícil, pero a mí personalmente me encantó, y aquí es cuando me di cuenta de que One Piece cambió a mejor, o al menos los mugiwaras. Esta pelea, o competición, se produjo durante el arco de Foxy, ese arco tan divertido que a muchos parece no haber gustado. En esta ocasión el handicap más grande de Zoro era formar equipo con Sandy, y no es porque precisamente su compañero fuese débil, sino porque es casi imposible que estos dos personajazos se entiendan sin gritarse ni pelear. El otro handicap es que en esta prueba del Davey Back 5, Zoro y Sandy se enfrentarían a tres rivales que lo superan y por mucho en tamaño, además de que uno de esos tres era un personaje medio gigante, medio Giojin. Si lo recordáis, en esta prueba un integrante de cada equipo tenía atada sobre su cabeza una especie de pelota, que los rivales tenían que introducir en un aro en el suelo, por lo que de primera se veía que sería una prueba violenta y muy física, en la que claramente el equipo mugiwara se vería en desventaja, siendo que Big Pan, ese Wotan, era quien tenía la pelota en la cabeza y era inmenso, además de ser una pelea 3 contra 2. He de mencionar que esta competición me gustó muchísimo, y el hecho de que Sandy y Zoro compartan escenas es increíble, los dos me encantan. Todo sucedió como los piratas de Foxy esperaban, tenían ventaja y comenzaron golpeando fuertemente a los mugiwaras y dejándolos medio derrotados sangrando en el suelo. Pero esto no ocurrió porque fueran más débiles que sus adversarios, obviamente, sino porque Sandy y Zoro no eran capaces de hacer equipo en condiciones, y no paraban de discutir, hasta que ocurrió algo muy épico. Estando Sandy y Zoro en el suelo, dejan su orgullo de lado y deciden cooperar durante 10 segundos. A mí me parece muy épico. Los dos saben que son claramente superiores a sus rivales, y que si hiciesen las cosas bien, no les durarían más de 10 segundos, por muy prepotente y chulo que suene, pero es que suena genial la manera en que lo dicen. Efectivamente, Sandy y Zoro se ponen serios, y comienzan a trabajar en equipo para de una sola jugada derrotarlos a todos. Y Sandy por pulsar con una patada el cuerpo de Zoro, que saldría disparado para tumbar a Big Pan y hacerles ganar este juego. Creo que desde este arco, los mugiwaras se ven mucho más fuertes, justo después de que acabó el arco de Skatepia. Antes se les veía como personajes mucho más humanos, pero desde este momento se les ven mucho más fuertes y haciendo cosas increíbles. Por mi parte nos da el cambio, y me agradó bastante. Como dije al principio, no es la victoria más importante de Zoro, pero a mí eso de que cooperasen Sandy y él me encantó, porque soy fan de los dos. Al igual que la pelea por equipos en Arabasta, de 2 contra 2, de Chopper y Usopp, así que otra victoria de Zoro para el recuerdo. Y si lo analizamos sin demasiada profundidad, podremos ver que Zoro y Sandy eran claramente mucho más poderosos que sus adversarios. Y que esta victoria para Zoro fue sencillita de conseguir cuando se puso serio. La siguiente victoria de Zoro se produce mientras algunos mugiwaras viajaban en el Umi y Reza camino de Nisluvi para rescatar a Nico Robin. T-Bone es un capitán de la marina. Se trata de un fuerte espadachín apodado el Cortabarcos. Su aspecto se parece al de un zombie, pero realmente él es un humano, aunque su personalidad sea rara. Realmente este personaje, pese a parecer poco, podía ser algo poderoso para ese momento de la serie, ahora no, claro, ya que se le apodaba el Cortabarcos, y además era capaz de cortar incluso reyes marinos con facilidad. Incluso le vimos desviando los cortes azules que Zoro lanza con sus katanas. El arma que utilizaba T-Bone era una antigua espada larga de corte recto. Y hablando más de la pelea, el tren marítimo que perseguea el tren de Robin de repente se encuentra con que T-Bone les está esperando de pie en las vías, con el objetivo de pararlos. Entonces cuando todos en la Frankie Family se ponen nerviosos y quieren dispararle con un cañón, Luffy dice que le dejen todo a Zoro. Este pide al capitán de la marina que se haga a un lado, pero como no quiere, ambos se lanzan a un ataque. Y tras anular el primero, Zoro utiliza otro ataque que lo manda por los aires. No le hicieron falta más que dos ataques para derrotarlo. Sin embargo, el mismo Zoro dijo que era un digno rival, por lo que puede que se infravalorase a este marine por su apariencia, y realmente fuese fuerte. Así que ver esta pelea en tierra firme u otro lugar hubiese estado bien. Aunque bien es cierto que Zoro no se mostró preocupado en ningún momento, por lo que no hay que analizar mucho para saber que el cazador de piratas era claramente muy superior. Y mereció vencer a T-Bone, por mucho que este pudiese cortar barcos y redes marinos. Esta pelea es reconocida como de las mejores de Zoro por parte de los fans. En parte porque fue importante, mostró una especie de power-up, tuvo momentos divertidos, y el rival de Zoro era peculiar y gustó mucho a los espectadores. La pelea entre Kaku y Zoro se produjo durante el arco de Nisluvi, y que la mayoría de la gente piense que esta fue una pelea buenísima, puede ser consecuencia del gran arco en el que se produjo. Considerado de los mejores de One Piece, Kaku era casualmente el espadachín del CP9, y el segundo más fuerte de esta organización, por lo que era casi claro que acabaría enfrentándose a Zoro. La pelea fue bastante larga y divertida, además tenía antecedentes, pues Zoro y Kaku ya habían peleado cortamente en Water 7. En esta pelea además, Zoro cuenta con uno de los mayores hándicaps que ha tenido, además del más divertido. Pero empecemos por Kaku. Él tenía muchas papeletas para vencer a Zoro, ya que era un poderoso miembro del CP9, buen usuario del Rokushiki, y experimentado precisamente en el Rankiaku, con el que podía lanzar muchos cortes a Zoro para herirlo. Además de todo esto, Kaku se enfrentó a Zoro tras consumir una Kumo no Mi, la Ushii Ushii no Mi modelo jirafa, aunque este punto es algo polémico, pues no sabemos si esto le benefició o no del todo, ya que acababa de consumir una Kumo no Mi Zoan, y no podía controlarla al 100%. Aún así, se vio poderoso en forma de jirafa, por lo que yo creo que sí que le sumó poder, aunque no todo el poder que podría haberle brindado si la pelea hubiese sido en otro momento más adelante, la verdad. Aún así, fue una pelea excepcional, en la que ambos contendientes tomaron la ventaja a ratos, y con el gran hándicap de Zoro, que quedó esposado a Usopp durante gran parte de la pelea. Algo curioso de la pelea también, es que fue un choque de estilos, utilizando a Zoro el Santoriu, estilo de 3 espadas, y Kaku usando el Jontoriu, estilo de 4 espadas. Ya hemos visto a Zoro antes peleando con rivales que utilizaban más espadas que él, como por ejemplo Hatsan, con 6, usando el Rokutoriu. Además de esto, como he dicho antes, Kaku no solo utilizaba 4 espadas, también lanzaba cortes diminutos con su Rakiaku, y le ponía las cosas difíciles a Zoro. Fue una pelea larga, y Kaku daba grandes golpes hasta con su nariz de jirafa. Pero Zoro mostró su power-up o nueva técnica, el Asura. Con Asura, Zoro parecía multiplicarse por 3, teniendo 3 cabezas y 6 brazos, aunque dicho así suena espantoso. Su estilo cambiaba a Kyutoriu, estilo de 9 espadas. En esta forma, o con esta técnica, no sé cómo especificarlo, Zoro se vuelve más poderoso, y tuvo la oportunidad de dar el golpe de gracia a Kaku. Seguramente sin esta técnica Zoro no hubiese podido derrotar a Kaku, porque solo la utiliza como última baza. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo, para eso son los power-up, para poder vencer a un enemigo, al que de manera normal no se puede vencer. Eso no quita que Zoro fuera muy poderoso, y Kaku también, y que la pelea fuese genial. A mi parecer Zoro ganó justamente, pero con mucho esfuerzo la verdad. Bueno, Anakamas, creo que toca hablar de la pelea de Zoro más difícil de analizar hasta ahora. Y es que cuando pienso en esta victoria, hay varias preguntas que se me vienen a la cabeza. La primera es que si Ryuma, era según Kinemon, el héroe del país de Wano, y su espada, la Susui, era un tesoro nacional, y también se habla de él, ¿por qué acabó como un simple zombie a las órdenes de Gekomoria? ¿Y por qué pudo ser derrotado por Zoro? ¿Conveniencia de guión para que estuviese ahí? ¿Es que en realidad Ryuma no era tan poderoso, pese a ser considerado un héroe? No sé, esto me desconcierta un poco, la verdad. Podemos pensar que este Ryuma zombie no era tan poderoso porque tenía la sombra de Brook dentro, y no estaba en plenas facultades. Vamos, que estaba muerto. Pero no sé, ahora explico el por qué. Zoro y Ryuma comenzaron la pelea destrozando el laboratorio del Dr. Okwa. Tan solo chocando sus espadas, rompieron todo el suelo del lugar. Al comienzo de la pelea, Ryuma utiliza una técnica con su espada que Zoro identifica, una técnica que rompe las espadas de sus rivales. Las de Zoro aguantaron, pero en ese momento actúa con más cautela, ya que en el arco anterior, Enis Luby, ya había perdido una de sus espadas al pelear con Su. Otro hecho importante a recalcar es ese, que Zoro venció a Ryuma tan solo armado con dos espadas, en lugar de tres, que es su estilo preferido de pelea. No es que Zoro se convierta en un personaje débil por utilizar dos espadas en lugar de tres, pero está claro que no estaba al 100% de su potencial, y aún así salió victorioso. La pelea de estos dos llega a su final cuando se encuentra en el tejado del edificio, y con un último ataque de ambos, Zoro consigue cortarle, aunque cae desde muy alto como si él mismo fuese derrotado. Entonces Ryuma comienza a arder en un fuego azul, le regala la Susui, y la sombra de su interior vuelve al cuerpo de Brook. También me desconcierta la forma en que fue derrotado Ryuma, ya que el resto de zombies era debilitado con sal, y este con un solo ataque de Zoro se purificó como si nada, abandonando la sombra a su cuerpo. Esto es debido a que el fuego también purifica a los zombies, sí, pero ese fuego brotó del cuerpo de Ryuma tan solo por un corte de Zoro. La victoria es justa para Zoro, ganó sin ser ayudado ni mucho menos. En este caso el hándicap fue el pelear con dos espadas en lugar de tres, que sería su máximo potencial. Pero aún así sigo pensando que Zoro ganó porque Oda quería incluir la historia de Ryuma en esta saga simplemente. Es decir, Ryuma debía haber sido mucho más fuerte en vida, así que este zombie no entrega tanto mérito al ser derrotado. Pero bueno, a lo que me refiero es que Oda quería darle esa espada especial a Zoro, pero que Ryuma, siendo un héroe nacional, no debía haberse visto tan débil como para perder con el Zoro de Thriller Bar. Si ese zombie de Ryuma, por ejemplo, apareciese ahora, y si fuese contra un Zoro tras el time skip, como por ejemplo en Wano, sería mucho más creíble, al menos a mi parecer. Por lo que victoria para Zoro contra un legendario samurai. Los humandrills son un tipo de babuino que habita en la isla Kuraigana, la isla en la que Mihawk vive. Estos animales parecen muy inteligentes, hasta el punto de imitar a los seres humanos, utilizando armas hábilmente y peleando fuertemente. Estos animales nos sorprendieron a todos porque no es solo que supiesen utilizar armas, sino que después de pelear con Zoro, consiguieron imitar su estilo de pelea, e incluso vimos a uno de ellos imitar a Mihawk y su espada, por lo que parecen rivales incluso poderosos, con la capacidad de aprender y volverse más fuertes incluso, lo que les hacía temibles. Zoro se tuvo que ver las caras con ellos cuando Kuma separó a todos los mugiwaras, cayendo este en la isla Kuraigana. Al principio Zoro se vio muy muy débil frente a estos animales, y hasta que no habló con Mihawk para pedirle ayuda y que le entrenase, no se vio que Zoro finalmente derrotó a todos, cosa que sorprendió y mucho a Mihawk, lo que habla muy bien del poder de los humandrills. Si hasta Mihawk se sorprendió de que alguien como Zoro, al cual había reconocido un poco y le consideraba un rival honorable, los derrotase, quiere decir que sus monos eran muy fuertes, y que sus habilidades para copiar técnicas eran temibles. La segunda pelea que es la más importante de Zoro, contra los monos, no se vio en pantalla, sin embargo toda esta historia quedó bastante interesante, y parece que Zoro esforzándose mucho, consiguió una victoria justa contra los humandrills. Y ya pasamos a las victorias de Zoro tras el time skip, ya que durante el mismo y antes, solo le vimos pelear con los humandrills, quién sabe si llegó a pelear con Mihawk cuando entrenó con él, en tal caso no lo vimos, y esperemos que algún día en el futuro podamos verlo. Pero hablemos de su primera victoria, esta es frente al PX-7, y sé que en esta pelea intervinieron tanto él como Sandy, pero me parecía importante nombrar esta pelea, pese a ser muy muy corta. En el pasado los Mugiwaras tuvieron que ir con todo, para poder vencer entre todos a un solo pacifista, y tras el time skip vemos como Luffy derrota a uno de un solo golpe, y Zoro y Sandy de un golpe cada uno también acaban con otro. Esto habla mucho de la progresión de poder que hubo en el trío monstruoso, y pese a que antes un pacifista fuese un rival terrible, nadie duda de que también Zoro o Sandy podrían derrotar a uno individualmente. Victoria de Zoro más que justa contra el PX-7. De alguna manera sí que fue sorprendente para todos, ya que Zoro derrotó, y encima bajo el agua, al que se supone que era el antagonista principal del arco, lo que le deja en mal lugar, y si encima Luffy hubiese tenido problemas contra él, también quedaría muy mal Luffy. No hay mucho que comentar, creo que esta pelea fue de pasada, y en teoría el rival de Zoro en este arco es GeoZou, pero eso no quita que Zoro derrotase bajo el agua al antagonista del arco, y lo impresionante que fue ese momento. Esto es muy complicado de analizar. Bueno, realmente todas las peleas de Zoro después del timeskip son muy difíciles de analizar, porque todos teníamos grandes expectativas para con el personaje, y parece que sus rivales dejaron muchísimo que desear, y se repite esto en todos los combates. Veamos Nakamas, su primer rival después del timeskip, rival más serio que lo que fue la corta pelea contra el PX-7, fue GeoZou. Creo que no es lo que ninguno de nosotros esperaba para Zoro después del salto temporal, y su poder tampoco fue nada de lo que esperábamos. Todos coincidimos en que los Mugiwara debían verse muy fuertes en la isla de Ojin, si no parecería que el salto temporal no habría valido la pena, que no habían entrenado lo suficiente, y que solo habían perdido el tiempo. Que tuviesen que verse fuertes obligatoriamente es comprensible, pero cuando lo ves con retrospectiva, piensas en por qué te comiste tantos capítulos del manga o episodios del anime para ver a Zoro enfrentar a ese pulpo, o a los siguientes rivales. Zoro peleó con GeoZou en la plaza de Oncordia, incluso protegió a Nico Robin de este, dando imágenes para futuros sipeos y razones para unirles. Pero tras eso la pelea fue muy corta, y apareció en dos tristes escenas. Zoro se ría de su rival llamándole Pez o Pulpo, y la primera vez lo derrota rompiéndole todas las espadas. Y luego cuando se ha tomado la droga para ser más fuerte GeoZou, a Zoro tampoco le cuesta nada quitárselo encima. Victoria justa para Zoro. Pero no me malinterpretéis, no estoy criticando duramente esto, luego veremos que hay pros y contras con esta situación. Monette también fue humillada por Zoro, sin embargo esta pelea es muchísimo más recordable, y nos dejó un momento muy épico. Monette se enfrentó a Zoro y Tashigi en Pan Hazard. Tashigi se adelantó peleando ella en primer lugar contra Monette, usuaria de la Yuki Yuki no Mi, Logia de Nieve, mientras Zoro esperaba sentado en la puerta muy tranquilamente. Se ve como a Zoro poco le importa a este rival, sabe que está mil veces por encima de ella, y Monette se muestra confiada porque cree que puede con Tashigi, y porque también cree que Zoro no la cortará por ser mujer. Cuando Tashigi se encuentra en apuros, su papito Zoro por fin se decide hacer algo, y cortando levemente a Monette de forma muy muy rápida, tanto que solo se le ve desenvainar un poco su katana, la aleja de Tashigi salvándole la vida. Monette entra en shock, de alguna manera se había confiado frente a Zoro, pensando que este no podría utilizar el haki armadura necesario para poder derrotarla, por ser una usuaria de Akumo no Mi, Logia, por lo que el miedo invade su cuerpo. Cuando Zoro se levanta y camina lentamente hacia ella, diciendo unas palabras increíbles, que variarán según quien lo tradujese, las que yo recuerdo eran algo así como ¿Alguna vez has visto un animal salvaje capaz de contener su instinto de morder? Eso fue impresionante, como lo fue que corriese hacia ella y le lanzase un corte que la partiría completamente en dos de arriba abajo. Aunque al minuto nos damos cuenta de que Zoro no había utilizado haki en realidad, por lo que Monette estaba en el suelo sin siquiera poder recuperar su forma física, con su Akumo no Mi, debido al miedo que Zoro le había hecho sentir, debido a que si Zoro hubiese querido utilizar haki, la hubiese partido por la mitad. Eso le provocó un estado de shock más fuerte todavía, que no le permitía moverse. Pero pensad por un momento en si Zoro hubiese utilizado haki, hubiese sido una de las cosas más sangrientas y violentas de One Piece, la hubiese destrozado. Monette fue humillada totalmente porque Zoro la derrotó únicamente con miedo, con un ataque que en realidad no le haría ni daño. Y eso me parece mucha más humillación que la forma en la que derrotó a Hiozou, aunque esta es obviamente mucho mejor pelea. Monette fue humillada, y pese a levantarse luego, esta sigue quien le da el golpe de gracia. Pero seamos realistas, la victoria es de Zoro, quien la podría haber dejado como un tranchete si hubiese querido, mientras que Tashig estuvo en serios apuros. Así que para mí al menos es victoria de Zoro, y más que justa, ya que estaba años luz de Monette en cuanto a poder. He de decir que esta es una de mis peleas favoritas de Zoro. El momento fue muy muy épico Nakamas, y es difícil de olvidar un momentazo así. Esta pelea la verdad es que no me gustó tanto Nakamas. Zoro se enfrentó a Pika en Tres Rosa, y creo que que la pelea se produjese durante este arco perjudicó su desarrollo. A ver, a Pika le vino genial, porque se fue moviendo con su Ishi y Shinomi por todo el reino, esquivando a Zoro. Y ya sabéis que para mí Tres Rosa es el mejor arco de One Piece, pero creo que en el anime tuvo demasiado relleno, lo cual no es culpa del arco, sino de quien lo produce. Y que ese relleno afectó a la pelea de Zoro, la cual fue una de las primeras en empezar, y una de las últimas en acabar, con escenas, escenas y escenas de Zoro cortando piedra en la que no se encontraba Pika. Que lo mostrasen alguna vez al principio hubiese estado bien, para demostrar cómo utiliza Pika su poder. O luego cuando pelea con Zoro en la colina del Flower Hill, creando pinchos de piedra gigantescos, eso fue más interesante y utilizó bien su fruta Pika. Pero si nos ceñimos a lo que fue pelea de verdad, mola el primer momento en el que se encuentran Zoro y Pika cara a cara, cuando Zoro protege a Luffy y a su toro de su enemigo. En ese momento Zoro también se ríe de la voz tan aguda de su enemigo, y comienza la pelea. El final de la pelea también fue brutal. Ver a Zoro partir por la mitad de un golem tan tan gigantesco, la técnica que utilizó para hacerlo, y los flashbacks de Mihawk en los que le hablaba fueron brutales. Al final Zoro acaba persiguiendo a Pika en el aire hasta que este no tiene más escapatoria, y sale para enfrentarlo, mostrando que puede utilizar el Full Haki, una grata sorpresa. Entonces los dos se lanzan a atacar, y es cuando Zoro le da el golpe final a Pika. Es evidente que la victoria es justa. Si Pika no hubiese utilizado tanta técnica escapista, y simplemente hubiese estado frente a Zoro peleando desde el principio, no hubiese durado tanto frente a él, estaba muy por encima de Pika. Incluso puedo cortarle en que este utilizase el Full Haki, así que victoria merecida. Esta victoria también me parece interpretable. Para algunos la pelea quedó inconclusa, para otros será victoria de Zoro, pero vale la pena analizarla. Esta será la última pelea de Zoro y de sus vídeos, pero quedaros hasta el final para escuchar la pequeña reflexión sobre Zoro tras el time skip Nakamas. En este caso vemos a Zoro enfrentar a un Supernova. Los Supernovas se ven todos como personajes, que poco a poco se han hecho más poderosos e importantes en la trama, llegando incluso a aliarse con Yonkos, por lo que por fin veíamos a Zoro contra un rival digno. Basil Hawkins utilizó los poderes de su Guara Guara no Mi para crear ese monstruo gigantesco que perseguiría a Zoro y Luffy, y Zoro tuvo algún aprieto a la hora de repeler todos los clavos que el monstruo lanzaba, además de sus ataques principales. Y pese a atacarle varias veces, al final Zoro se puso serio, y le lanzó un gran ataque final que acabó con ese monstruo. Hawkins no se vio herido en ningún momento, ya que con la Guara Guara eran sus Nakamas los que sufrían los daños que su espantapájaros sufría. Yo pienso que la victoria es de Zoro, porque le plantó cara a la invocación de Hawkins, y consiguió lo que quería en ese momento, que era huir. Aún así Nakamas creo que con lo que hemos visto de Hawkins, Zoro lo hubiese derrotado. Aunque claro, eso ya es interpretable por cada uno. Sigamos con la conclusión de Zoro y dejemos al Supernova de lado. Esta que hemos visto es la última pelea relevante de Zoro en el anime, y hasta que no acabe Wano, o algún arco más, difícilmente podrá analizar más peleas Nakamas. Pero lo importante es que todos seguimos teniendo grandes esperanzas puestas en Zoro. Desde que volvió todos tenemos grandes expectativas en él, de que entrenando con Mihawk se volvió extremadamente poderoso. Mirad los rivales que ha tenido Zoro tras el salto temporal, y ahora contestadme unas preguntas. ¿En algún momento habéis visto a Zoro herido? ¿La habéis visto en problemas graves? ¿La habéis visto esforzándose al 100%? Exacto. Oda ha estado reservando el poder de Zoro para que cuando de verdad tenga una pelea, deje el listón muy muy alto. La primera pelea en la que Zoro pelea esforzándose va a ser bestial, y tiene que ser obligatoriamente contra un rival muy poderoso, por lo menos un comandante de un yonko. ¿Por qué creéis que Zoro no fue a Whole Cake? Porque allí podría haberse encontrado enemigos muy muy poderosos que le podrían haber puesto en aprietos, manchando su imagen. Y Oda no quería eso, porque Oda ha estado reservando a Zoro, y cuidando su imagen para que cuando se esfuerce de verdad flipemos, y lo haga frente a un gran rival, claro. Al menos esto es lo que yo pienso Nakamas, pero os invito a reflexionarlo. Pensad en las peleas de Zoro tras el salto temporal, y en lo poco que Zoro ha tenido que esforzarse para vencer. Y bueno Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo, ojalá tuviese más peleas de Zoro para seguir analizando, pero de momento no hay más Nakamas. Sé que estos vídeos os están gustando muchísimo, y os agradecería que lo demostraseis con un buen like Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!